Lo acusan de homicidio culposo. El señor Roberto Gómez Ocelo, de 63 años, fue capturado en la aldea El Rodeo debido a que le aparecía una orden de captura vigente sindicado del delito de homicidio culposo. Según lo informaron las autoridades, el hoy detenido era requerido por el juzgado de primera instancia penal en la cortividad y delitos contra el ambiente de este departamento, girada el 21 de diciembre del año pasado, por lo que el hoy que fue localizado fue puesto a disposición del juzgado, que lo requería para que pueda solventar su situación legal.